El Cartel El Cartel El Cartel ¿Qué vas a hacer mamita hoy después de la disco? Te vas a quitar el tom, tom, tom ¿Qué vamos a hacer mami? Déjame ver lo que tú tienes ahí chinguita Quiero que sudes conmigo en la cama mami Tu cuerpo en la cama quiero ver sudar Tu cuerpo en la cama quiero ver sudar Cuando ves la cama ya se pone bien loquita Porque estamos cuerpo a cuerpo ella quiere sudar Tu cuerpo en la cama quiero ver sudar Tu cuerpo en la cama quiero ver sudar Cuando ves la cama ya se pone bien loquita Porque estamos cuerpo a cuerpo ella quiere sudar Yo no sé qué pasa me pones bien mal Cuando es la disco yo veo bailar Tu cuerpo En la pista que hay yo te quiero tocar Después en la cama vamos a sudar Y que baile Las gatas en la pista Tu cuerpo en la cama quiero ver sudar Tu cuerpo en la cama quiero ver sudar Cuando ves la cama ya se pone bien loquita Porque estamos cuerpo a cuerpo ella quiere sudar Tu cuerpo en la cama quiero ver sudar Tu cuerpo en la cama quiero ver sudar Cuando ves la cama ya se pone bien loquita Porque estamos cuerpo a cuerpo ella quiere sudar Yo te vi, bailando el reggae Tú bailabas junto a mí, y al bailar otra vez Las ganas en la pista Tu cuerpo en la cama quiero besudar Tu cuerpo en la cama quiero besudar Cuando ves la cama ya se pone bien loquita Porque estamos cuerpos cuerpos y ya quieres sudar Tu cuerpo en la cama quiero besudar Tu cuerpo en la cama quiero besudar Cuando ves la cama ya se pone bien loquita Porque estamos cuerpos cuerpos y ya quieres sudar Yo no sé qué pasa, me pones bien mal Cuando ves la disco yo veo bailar Tu cuerpo En la pista que hay yo te quiero tocar Después en la cama vamos a sudar Y que bailen las gatas en la pista Tu cuerpo en la cama quiero besudar Tu cuerpo en la cama quiero besudar Cuando ves la cama ya se pone bien loquita Porque estamos cuerpos cuerpos y ya quieres sudar Tu cuerpo en la cama quiero besudar Tu cuerpo en la cama quiero besudar Cuando ves la cama ya se pone bien loquita Cuando cuando en la cama ella se pone bien loquita Porque estamos cuerpo a cuerpo y ella quiere sudar Estamos cuerpo a cuerpo y ella quiere sudar Raperos, llegaron Wisin y Yandel Los elegidos, Arke Artel, matándolos Sé que no toleras verme vivo Y sé que lo que quieres es verme muerto Pero llego a su extremo No eran como los queman de infierno Lírica de Areve Como un buen cantante se hace valer Estoy en la cima y te veo caer Es tu desespero y jugaste con fuego La mente no queda luego El discurso nos naciste a la breve Así que esperen para que hacerle balas a relieve Un magazine de rimas atrevidas Ando nebuliando por la cima De eso ahora, de arreglar cuentas Esta tormenta anda con sus herramientas Esperando que hagas un intento Porque este sargento no vive del cuento Vesta atento, dispara y lleva sesos al olvido Saquen las metales hoy Los enemigos donde están Mueren en sangre fría A todos les llevo el día Yandel, dime quién no ha sido fiel El cartel se ha tirado el desnivel del cry We sing We sing We sing Sé que hacen de vidas crisis Si atacan con la furia Y si El profesional Sal, si tu rival Trae la mal pronóstico De un cuerpo letal Algo confidencial Que destruye tu fascia Recuerda que esta temporada Convierte tu moral En algo vital Para mi local Fuerte potencial Uno a uno individual Los mato Yande los mato Sé que no toleras verme vivo Y sé que lo que quieres es verme muerto Pero llego a su extremo Verán como los quemo en mi infierno En mi rica la rebel Con un buen cantante se hace valer Estoy en la cima y te veo caer Es tu desespero Y mudarte con fuego Lamentando que luego Yo les aviento Si quieren matarnos Esto de la guerra no es un juego Se corre la chance No si no es levantarse del suelo Yo les aviento Yo les aviento Que mi melodía va más allá de lo nuestro Que cuando sale de nuevo mi voz Creerán todos muertos Yo les aviento Yo les aviento Seguiré pensando En el día de tu muerte Y tú esperando Amanecer con suerte Si quieren tirar no nos conviene Si quieren matarnos Que ustedes prefieren Se unen o se mueren Se unen o se mueren Vicky O se unen O se quitan O se mueren Mere No hagas que mis nervios se alteren Y me desesperen Pregunta cuántos y quiénes Lloraron por su vida Cuando fueron mis rehenes Como calicero Los degollos Con una navaja Vila como el chorro de sangre Por el cuello de baja Este pistolero Con cualquiera se encaja Y te raja Oye que tu lírica está zaja Haga lo que te conviene Lo que te protiene Hace que me lo lleve Y lo queme No se porque algunos me temen Pero es lo que hace Que mi cobra ya estrene Si suene Voy a despertar el terror Pa' que me sientan A tu mineoro Le voy a parar las ventas Soy el veterano De la lírica sangrienta Y ya tú verás Como Karen Se viene pensando En el día de tu muerte Y tú esperando Amanecer con suerte Si quieren tirarnos No les conviene Si quieren matarnos Que ustedes prefieren Se unen o se mueren Se unen o se mueren Todos colgarán el beso Por decir mi nombre Su tumba se me alcalá Todo aquí vale un precio Lo que aquí se hace Aquí mismo se pagaba Todos colgarán el beso Por decir mi nombre Su tumba se me alcalá Todo aquí vale un precio Y lo que aquí se hace Aquí mismo se pagaba Ya no le temo Mi geneno Ya no tiene freno A menos que se rindan A mis pies Pa' que no los piquemos Al malestar Como el acetileno Quédate sereno Si te vemos por ahí No busques que te demos Bueno El aviso es uno Voy a hacer desastre Mis camiones tienen hambre No hay que que te rapte A la luz de la luna Yo saldré a buscarte Ya mi cuna y gatillero Ya tú despertaste Si tu vello Cuando los agarre Y los amarre No se me embarren Y si me reta Mi letra los barre No sobreviven para que lo narren Soy el vaquero Y ninguno resiste Me ataque Seguiré pensando En el día de tu muerte Y tú esperando Amanecer con suerte Si quieren tirarnos No les conviene Si quieren matarnos Ustedes prefieren Se unió o se mueren Se unió o se mueren Todos cargarán el peso Por decir mi nombre Su tumba se me alcalá Todo aquí vale un precio Y lo que aquí se hace Aquí mismo se paga Todos cargarán el peso Por decir mi nombre Su tumba se me alcalá Todo aquí vale un precio Y lo que aquí se hace Aquí mismo se paga Prepárenmelo Rios Con conquillajea Los canis tirando el repertorio El cartel Hey Las almas para la envidia Suenan blam 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 Las almas para la envidia Suenan blam 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 Si ya quieren reggae Reggae Todas les damos reggae Si ya quieren reggae Yo les to' ahí reggae Es para ti Y para toda la community Que ellos Pa' que no vivas Sin hell Las almas para la envidia Suenan blam 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 Las almas para la envidia Suenan blam 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 Si ya quieren reggae Reggae Todas les damos reggae Si ya quieren reggae Yo les to' ahí reggae Es para ti y para toda la community Creemos pa' que no vivas sin él Los cangris llegaron con gran ranchaera O con guíaera Con fronteera O con como es Mami, vamos a hacer party Boteña de moja pa' los cangris Es que está sonando para que muevan las mami Y burones Está comiendo el querido de brones Y nosotros con la gota champaña y camarones A mí no me importa lo que digan de mí A mí sin cojones lo que hablen de mí Sea bueno, mano, lo que digan de mí A mí no me importa, ese es bravo Mami, 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 mami Escuta como digo, girlie Quiero que se peguen, que se muevan en el party, 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 cara Es que empezó con daki, daki, daki Rae, pide, pide in the blonde Y la cuestión de guíaera Lo mío es ranchaera Los asuntos como quiera A mí es esta rebajera Comentarios en mi barrio Que llegaron los sicarios Que me para ese medio Por tu venta un milonio Y es para los enemigos De barrio, por ser mis terrio Terrio, terrio, terrio Los cangris llegaron con gran ranchaera O con guíaera Con fronteera O con como es O con como era Los cangris llegaron con gran ranchaera Con con guíaera Con fronteera Con con como es Con con como era Ya se trepan Catrimales como batal Se deslizan Hombre en arena moderniza Tú lo notas Ella lo nota Que ella nota Vea cosa No te metas Sé que no aguantarás un taekwán Pegajosa es la pista Hansel Shaggy Ser sarnikis Y par de saikis Zayla Lola Rey Bidimbrola Chessy Nola ¿Qué te crees o? Quieres tener lo que tenemos Y si go ran Y cosas de ese que fuera Weran Oye como estirni Como a Kastan Kastan Parte de bistrois Hoy sacan huevan Huevan No chisteo No hablo mierda Mierda Sacas un arma Pasas en el cusana Retrujilla el ganserino Al gatillo Que vino con su letra Las poderosas que cualquier metrán No ves penes No me envíes No me cenes No te quejes No te quejes JCP Prepare los rifles Solo te freguero Cuando aquí no se rifen JCP Prepare los rifles Solo te freguero Cuando aquí no se rifen Que me avisen Si tu quieres ya te pisen Consulta y chenki Dale a to' los que lleguen Que dicen Que la tiraera Y cogiendo el golpe al pueblo me he hecho un pique hoy No me digas somos dónde ni cuándo Solo se mira que nos estamos rasqueando Mujeres para mucho carro y dinero Presentaos en mis brillos dos mirando Habla, mire, mirela sin conocernos Soy de cora con el ubi del baño Tenguillao con el que está guillado Por eso en todas partes paso claro JCP, prepáren los rifles Yo no te freguero, coña, aquí no te rife JCP, prepáren los rifles Yo no te freguero, coña, aquí no te rife Tengo el lirica del estilo preentando para el anime Y esto te contamina, jugando con tus controles Salido mis colecciones y hago construcciones Y te preguntas cómo es más fuerte que el culo Esa se genera donde como entra el agresivo Lo hago limpio y ofensivo para el joven y el tejido Que a vos te gusten mis sabores Un detalle que observo en cada referido que te dice Mi papá, mi mamá, mi frota, mi sisa Sabía que yo sería artista, artista Mi papá, mi mamá, mi frota, mi sisa Sabía que yo sería artista, artista Los cangris llegaron con gran ranqueadera Con con guía era Con fronte era Con con como es Con con como era Cangris llegaron con gran ranqueadera Con con guía era Con fronte era Con con como es Con con como era Quiero que se peguen, que se muevan en el party party Y quiero que se peguen, que se muevan en el pan Y quiero que se peguen, que se muevan en el pan Y ya se trepan, hangry man es como matar Faro de freguero, coña, aquí no se rifen Ya se trepan, hangry man es como matar Es para ti Ven a gozar Ven a gozar Ven a gozar Hey, tú, vamos a perrear Yanqui, niqui, yan con el ritmo de la calle No sé, qué tú vas a hacer Cuando en la pista te pillen mujer Gata loca, gata fina A mí no me importa, todas son mis chicas Dale, yanqui, niqui, ya me va a matar Na, 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 na Quiero ver tus labios, a ver, pitao Quiero ver tus trajes, a ver, pitao Me gusta mi forma de provocar A mí me pones mal Quiero ver tus labios, a ver, pitao Quiero ver tus trajes, a ver, pitao Me gusta mi forma de provocar A mí me pones mal Quiero bailar, que lo bailes toda la mujer Suelta, yo te quiero ver Así que muévete, ya muévete y a muer Mano arriba, puertorrito Las mujeres y el corrillo Tócame, tócame, tócame En la boca, chica, bésame, bésame, bésame En la cama, chica, trépate, trépate, trépate Con tu cuerpo, mátame, mátame, mátame Quiero ver tus labios, a ver, pitao Quiero ver tus trajes, a ver, pitao Me gusta mi forma de provocar A mí me pones mal Quiero ver tus labios, a ver, pitao Quiero ver tus trajes, a ver, pitao Me gusta mi forma de provocar A mí me pones mal Hey, tú, vamos a perrear Jack y Nicky Jack, con el ritmo de la calle No sé, qué tú vas a hacer Cuando en la pista te pillen huelga Tan loca, tan fina A mí no me importa, todas son mis chicas Dale Jack y Nicky Jack a matar Na, 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 na Tócame, tócame, tócame En la boca, chica, bésame, bésame, bésame En la cama, chica, trépate, trépate, trépate Con tu cuerpo, mátame, mátame, mátame Oye, venga, tócame, tócame, tócame Con tu boca, chica, bésame, bésame, bésame En la cama, trépate, trépate, trépate Con tu cuerpo, mátame, mátame, mátame Quiero ver tus labios, a ver, pitao Quiero ver tus trajes, a ver, pitao Me gusta mi forma de provocar A mí me pones mal Quiero ver tus trajes, a ver, pitao Quiero ver tus labios, a ver, pitao Me gusta mi forma de provocar A mí me pones mal Lo que yo quiero es la cama mira mami está echado o parte pone pero el lagary con el mi perro lo que quiere es una sesentoric Toma lo que quieres, lo que yo quiero es la cama, mira mamita de todo parte, pone cero en la cara y con el mío asustarte, me siga lo que quieres, una cosa en ti hueve, toma lo que quieres. Te la presento. Quédela. Yo quiero pastel. Quédela. Todo el cordillo del cartel. Te la presento. Quédela. 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 Oh, oh, ahorita hablamos. Jordi, te cuento lo que me pasó a mí, me quería divertir y jugar con partido. Cosas raras, te vengas una dama y resulta que ella era la más huelga, solo recuerda la ley de los puertorriqueños, que después de medianoche todo el pálido es muerto. Diablo, brother, tú no sabes lo que me ha pasado. Mira, yo aquí te empacaste. Chica. 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 Lo que yo quiero es la cama, mira, mamita de todo parte, pone cero en la cara. Y con el miedo, su cante. Chica. Chica. Lo que quieres, una tete y nueve. Toma lo que quieres. Lo que yo quiero es la cama, mira, mamita de todo parte, pone cero en la cara. Y con el miedo, su cante. Chica. 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 Lo que quieres es una 79, toma lo que quieres Suena el cartel, y toda la canta baila Suena el cartel, y toda la canta baila Suena el cartel, y toda la canta baila Suena el cartel, suena el cartel Y toda la canta baila Suena el cartel, y toda la canta baila Suena el cartel, y toda la canta baila Suena el cartel, suena el cartel Acreditó el movimiento de la YAL Chiri Tó, Chiri Tó, fuiste gran bobiar Acreditó el movimiento de la YAL Con pasión para mi yo le mantiene el primer lugar Acredito de movimiento de la YAL Chidito, chidito, fuiste gran bobillar Acredito de movimiento de la YAL Con pasión para mi yo le mantiene el primer lugar Individuos quieren mi fama, sí Tremendo problema, ves tan confundido En la lava te encuentras que es algo bien malo Bien malo Piénsalo tú bien, a tu beino, no, no Piénsalo tú bien, hey, hey Piénsalo tú bien, a tu beino, no, no Piénsalo tú bien, hey, hey Dime qué te pasa, ¿qué? ¿Por qué le pasa a usted? ¿Por qué le pasa a usted? ¿Por qué le pasa a usted? Dime qué te pasa, ¿qué? ¿Por qué le pasa a usted? ¿Por qué le pasa a usted? ¿Por qué le pasa a usted? Dile que canta mi chiquito y mi chiquito y ya Oye que te pasa a qué, ¿por qué le pasa a un beso? Oye que te pasa a qué, ¿por qué le pasa a un beso? Oye que te pasa a qué Empresó el sandugueo, al bañaqueo Mujeres, motivos hay para escucharle a los viejos A los nuevos, bombilla el papa uva En el cárcel de Yankee waza uva, uva El cárcel me presenta para todas las reales El cárcel me presenta para todas las reales Para mi jam, mi cariña gaula Regresarás por el cielo, me de las afueras Me encuentro ahora aquí, mañana en otro lado Quizás en un hotel, donde viento tu cuerpo Surprise Pensé gozaro en mi cuerpo, que sobresale En mi pijama de castilla de Greycore Quieres tocar por curiosidad, no en la espada Ja 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 ja, pero villalo Chinito web y mata, mata Para mi público que me esperaba Y no me importa si de mi otro se habla Esa es la música del cárcel que manda Cobillado web y mata, mata Para mi público que me esperaba Y no me importa si de mi otro se habla Esa es la música del cárcel que manda Dime qué te pasa quien, por qué le pasa a usted Oye qué te pasa quien Dime qué te pasa quien, por qué le pasa a usted Oye qué te pasa quien Y la sum시는 que te dejen bailar Y le kentas derow dissi ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le pasa a usted? ¡Oh! Como ya atacan El dúo preferido que la gala levantan Aquí en Puerto Rico y donde quiera que vayan Todo se extraña Pueda la larga ¡Hey! ¡Hey! Muchos se te dan cuenta Que es un pichichinito como quieras Buenas Algunos atrañaban la boda y la piedra Nene chiquito Puedo candela ¡Hey! ¡Hey! Candela buena Si se pone pronto a ver a como le crema La chica no pega el robo que le quemó el fuego ¿A qué se metí? No me ha visto el cuerpo ¿A qué le sacan mis mangas de bombardeo? ¿A qué le sacan mis mangas de bombardeo? ¿A qué le meten para apagar el fuego? ¡Fuego! ¡Chito! ¿Desde el cartel? ¿Desde el cartel? ¡Algarete! ¡Algarete! ¡Ya tú sabes quiénes somos socios! ¡A que no lo coges! ¡Toma! ¡Cogelo! ¡Cogelo! ¡Qué carajos es que en estos raperitos que empezaron ayer! ¡No sé! ¡Eran todos fanáticos! ¡Eh! Manos arriba a todo el mundo Comienza el 30-30 No soy un novastillo Vengo desde los 80 Las veces que aplasté enemigos Ya perdí la cuenta Personas envidiosas a mi cor Y yo no entran Me río cuando me estiran Y se guillan de lunáticos Sabiendo que este templo Era mi fanático Para mí matarlo Es una cosa muy normal Aunque me quieran por muertos Todos es mi funeral Así es que piensa bien Vaya desde escribir un párrafo Recuerda todas las veces Que yo te di un autógrafo Ya estoy cansado De tu fucking dialecto Parece que a ti te rociaron con spray de muertos Tu lírica pangora Ya me da dolor de casco Y habla más mierda Que un empericao bajando el taco I know you motherfucker Quiera lo que quieras Si quieres la guerra Tu mismo te enterras Tu cuerpo en el suelo La sangre en la tierra Quiera lo que quieras Si quieres la guerra Tu mismo te enterras Tu cuerpo en el suelo La sangre en la tierra Quiera lo que quieras Si quieres la guerra Tu mismo te enterras Tu cuerpo en el suelo La sangre en la tierra Quiera lo que quieras Si quieres la guerra Tu mismo te enterras Tu cuerpo en el suelo La sangre en la tierra Raperos con experiencia Y de esto no hay duda No necesito sobarle la barriga Un Buda va a tener fortuna de rezar el cura en tu serpultura Date el con la ermita, cabrón, será mi cura Si las ermitas, cuando las pongas en tu costilla Abrir caramba arriba y de tus sesos dejaré una pista Motherfucking class, I got my hands on the trigger You better watch your bad nigga, cause I'm the real killer Fuck lo que tú digas, fuck tu lirica y tu imagen Tú sabes que de la mía fue que te la copiaste Dale gracias a Dios que esto es lirica y tiras la tuya Si no fueras otro rapero, vuelta a tiros como tú Y Buda se jaltaría vendiendo tus discos Quizás me dan por muerto porque no vende estando vivo Y es obvio, que ustedes a mí me tengan odio Su música no vende la mía más que el unicornio Al público le engañaste cabrón pero a mí no Para mí seguirá siendo el mismo lambón del escuadrón ¿Qué pasó, bye? ¿Quieres guerra? Quiera lo que quieras, si quieres la guerra Tú mismo te enterras, tu cuerpo en el suelo, la sangre en la tierra Quiera lo que quieras, si quieres la guerra Tú mismo te enterras, tu cuerpo en el suelo, la sangre en la tierra Quiera lo que quieras, si quieres la guerra Tú mismo te enterras, tu cuerpo en el suelo, la sangre en la tierra Quiera lo que quieras, si quieres la guerra Tú mismo te enterras, tu cuerpo en el suelo, la sangre en la tierra Alante, alante, paí Yo soy fundador de esta pendeja, paí Y tú, ningún raperito puede venir a frontear conmigo Si usted dejaste de cantar, todos ustedes oían mis canciones Todos ustedes son mis fanáticos, paí Así que dejen el fronteo Sin cojones me tiene tu corillo, tu pistola Cualquiera que quiera guerra, que venga conmigo ahora Porque yo soy el cantante más fuerte de este género, paí Llevo tiempo, sigo invisto, vamos a ver si el gas espera Quiera lo que quieras, si quieres la guerra Tú mismo te enterras, tu cuerpo en el suelo, la sangre en la tierra Quiera lo que quieras, si quieres la guerra Tú mismo te enterras, tu cuerpo en el suelo, la sangre en la tierra Esto es el cartel La mafia más grande de la música del underground Daddy Yankee, 30 a 30 Demostrando siempre que remata todo su enemigo Y nunca vuelven a levantarse Se durmieron, ¿ah? Yo sé que ustedes hablan en parlas mías Que ustedes tienen maldad en contra mías Yo sé que ustedes me quieren ver muerto en mi funeral Y desean ver mi muerte Pero siempre Soy más listo que todos ustedes Y con más corazón que todos ustedes Los Cangri A tontos manipulo como simples venenetas Viven en un mundo que hayan de lo respetar Si sueñas de guerra Estoy en mi tierra Soy el que predomina y con líricas te van a Soy el que predomina y con líricas te van a Y es que ahí verán cómo se caen por atrevidos Y es que están heridos porque los nuevos bandidos han nacido Y ellos en la cima no se han sostenido Amigos, uno se luchará como un abrigo Porque a la hora del castigo va llegado para el enemigo Y sigo por la cima haciendo gira Acompañado de mi ira Y andes mira La competencia es viril por sus mentiras Anticipo con tu equipo hipo Mejor cierro en el pico todo en Puerto Rico Pero es como a dos chicos Y sin compasión se le rompe los cinco Morirán Te juro que ellos morirán Se lamentarán cuando vean que sigo aquí Morirán Con mis manos yo los salgaré Y me trebaré a tu tumba A veces fiesta Que los amigos están de tu lado Pero en fin de cuentas utilizan caretas Son figuras hipócritas que afectan su mano Por eso ando solo Pero si te ponen un rumor Morirán todos Y mi campes Subiría El pez de la fama Y lo hicieron a todos Sin modos Procuren que mi muerte sea un hecho Pero si no me montan yo iré vacío Y me trepo en tu techo Y te daré dos en el pecho Y si el infierno yo no se echo Con lo que yo he hecho Neceso rezo Porque Dios perdona Pero bandas tienen mis pistolas Y llego a las frutas Y mora Del que el público se ve quien tiene más cola Sola Soy yo de nuevo Con mentalidad de acero Dejando a rivales en cero Lo único que espero es que si tú padeces de condiga No juegues en mi liga Porque Wisin es el que brinda Y no se muera Ser que pida su turbina Y combina su doctrina con demencia Morirán Te juro que ellos morirán Se levantarán cuando vean que sigo aquí Morirán Con mis manos yo los salgaré Y les llevaré a su tumba Ya te matando Ya llegué a la medianoche Quiero yo ir a janguear Me pongo mi ropa al mani Saco la cuchilla facial En mi brazo tengo un Rolex Que la luz pone a brillar Mi perfume es Versace Un piloteo total No se acaba No, no, no Griten ye, 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 ye No se acaba No, no, no Griten ye, 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 ye Y al bésame Suavemente Bésame Quiero sentir tu labio Besándome otra vez Y al bésame Suavemente Bésame Quiero sentir tu labio Besándome otra vez Y al bésame Con tu cuerpo Digo mátame Quiero sentir tu labio Besándome mi piel Y al bésame Con tu cuerpo Digo mátame Quiero sentir ya tu piel No se acaba No, no, no Griten ye, 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 ye No se acaba No, no, no Griten ye, 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 ye A negar la medianoche Quiero yo ir a jantar Me pongo mi ropa al maní Saco la cuqui a pasar En mi brazo tengo un blow-less Que la luz pone a brillar Mi perfume es Versace Un piloteo total Son las dos de la mañana Y la vista es de mi testa Justo yo a mi casa Y el party no va a acabar La jugué con mi tori Y el tori Yo como we Todo el mundo bailando Con el party del cartel What's up, Mickey? Dime los jackies ¿Cuál es el hacky? Las mujeres quieren hoy un big party Ellas quieren jantar y piar Resalto Tocar a un hombre en la noche Que la pueda calentar Recuerda, soy Nicky Jam Te soplo con Big Man The man with the master play En luna Chica me dice que tengo que bailar Le digo que me mueve lo que tú das Yo no quiero nebula Pégate a mi de verdad Que te pongo a sudar Un piloteo mortal El party no va a acabar Velando el marco Que no se ve que la disco está So, wow, wow Pero esa nebula es un fake Gata, venga donde mí Soy su Milky Way Hangeo con ella Y también con Mary Jane Surprise Te diste cuenta que lo veo duro Me gustan las mujeres Y besarle en el oscuro Treinta, treinta, no para Me visto con ropa cara Mis prendas siempre brillando Velando al cuerpo dos caras Que siempre quiere mi fama ¿Cuál es tu viaje, mi pana? Tú sabes que yo tengo un AK Para los hueles TACA No se acaba, no, no, no Griten ye, 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 ye No se acaba, no, no, no Griten ye, 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 ye Y al bésame, suavemente, bésame Quiero sentir tu labio, besándome otra vez Y al bésame, suavemente, bésame Quiero sentir tu labio, besándome otra vez Y al bésame, con tu cuerpo, digo, mátame Quiero sentir tu labio, besándome mi piel Y al básame, con tu cuerpo, digo, mátame Quiero sentir ya tu piel Ayer que en la medianoche Quiero yo ir a andear Me pongo mi ropa, hermanita Con la cuchilla faciala En mi brazo tengo un brogue Que la luz pone a brillar Mi perfume es besaje Un piloteo total Quien quiere tumbar mi estilo Y mi mala maña Acierto con ese corte A nadie engaña No socializo con personas Que sean dos caras Solo el cojarte Apuñala por la sarda Ya es tiempo de sacar mi uso y mi letra La que cuando apunto no falla Yo le someto a la fulia a la metra Para mí tiene que matarme la raya Ya digo, ya es tiempo de sacar mi uso y mi letra La que cuando apunto no falla Yo le someto a la fulia a la metra Para mí tiene que matarme la raya Tumba el front, tío ¿Qué te pasa? Guasa Vamos a barrer con tu casa Tumba el front, tío ¿Qué te pasa? Guasa Vamos a barrer con tu casa Los pajaritos le tiran a la escopeta Pero cuidado que no se vayan 17 puñetas Esto incluye de la A hasta la Z Todavía es falta más Pues la misión no está completa Salgo a la calle por bregar con justicia Consecuencia de tu muerte Puta tu malicia Que es lo que pasa Que no tiene corazón Vamos a ver a quien era A ustedes le pido perdón cabrón Una vuelta ya cogió el microfonce Oh, zúmbate pa' el callejón Porque yo estoy consciente Tú eres consciente Que no se te ocurra Que mis balas están calientes Avisar al barrio Que venimos al diarete Acá tú sabes que es AK-47 La que articula cuando apunta al corillo La que retumba cuando jalo el gatillo Lanzar bandera Cojones Están bregando con el corte Cabrones, mamones, bocones, pelones ¿Dónde creen que bajan? Pues sacamos los metales Para ver lo que dan blan, blan Tiri que igual puta Lo que es tío Y lo que corre por mi lengua La tiro pa' que todos comprendan Si quieren la guerra Aquí los espero Si quieren matarme Yo no tengo miedo Y todo tu paso con cautela Los pelos Y cuando te encuentres Juro no habrá consuelo Si quieren la guerra Aquí los espero Si quieren matarme Yo no tengo miedo Y todo tu paso con cautela Los pelos Y cuando te encuentres Juro no habrá consuelo Juro no habrá consuelo ¿Quién quiere tumbar mi estilo Y mi mala baña? Advierto con ese corte A nadie engañas No socializo con personas Que sean dos caras Solo el cobarde Apuñala por las bardas Suena el cartel Y toda la canta baila Suena el cartel Y toda la canta baila Suena el cartel Y toda la canta baila Suena el cartel Suena el cartel Si siempre pasa cosa rara, pues no se mate, así que ten cuidado. Bueno, Jordi, te cuento lo que me pasó a mí. Me quería divertir y un beso pa' ti. Conocí a esta mujer en el hotel. Mientras estaba yo con otra, no podía dejar de ver. La feliz estaba en el pasado el día. Y un hijo corriendo a una habitación para que no te haga dos días. Una se llamaba Rebeca y la otra loca. Fue tan a un novicio en el sueño del amor. Pero no me sorprendió ni Rebeca ni la voz. Una tendría el vino y botaba plama por la boca. A usted sí que gritó cuando se la mamé. En la leche se veía mierda y allí no me vomité. Bajé pa' la piscina y ahí estaba otra gata. Le tiré la mía, de que se caía. Pero bueno, no me fui de chino porque me decían. De todas partes, si tenés mujeres pa' ganar un certo interesante. Si necesitas dinero, pues no te mandes. Así que ten cuidado. De todas partes, si tenés mujeres pa' ganar un certo interesante. Si necesitas dinero, pues no te mandes. Así que ten cuidado. ¿No te acuerdas cuando ayer te dije que bajé al lobby? Fumándome un relleno con lo que está tan glory. Pero negro nace y una sonrisa sensual. Le invité a caminar y hace esto sin pensarlo. Lo mismo que te dijo es lo que te puede pasar. Iba caminando y cuando miro no está. Cuando miro pa' un lado, la mamá sale en un carro. En la Bermuda, sube el año y el rey macho. Más tarde me meto una barra y miro dos palos. Dime, el equipo me pregunta que si quiero divertir mi izquierdo. Si la noche se apagó, respondí. Me digo, tengo una gasta que se llama glory. Pasa cosas así y cosas raras. Te vengas una dama y resulta que ella era la más fuerte. Solo recuerdo el área de los puertorriqueños. Que después de medianoche todo es válido, envuelto. Que hablo, brother, que no se a lo que te ha pasado. Mira, yo te lo empantaste. Dice, que se joda. Lo que yo quiero es la cama, miro, mamá, miro, de todo parte. Poner cero en la calle con el mío asustante. Así que a lo que quieras, yo no puedo irte y vuelve. Toma lo que quieras. Te la presento. Quédela. Te quiero hacer. Quédate. Todo el chorillo del cartel. Te la presento. Quédela. Quédate. Solo lo que quieras por atrás. Te la presento. Quédela. Parando. Quédate. Oh, oh. ¿Dónde está hablamos? Suena el cartel. Y toda la canta baila. Suena el cartel. Y toda la canta baila. Suena el cartel. Y toda la canta baila. Suena el cartel. Suena el cartel. Y toda la canta baila. Suena el cartel. Y toda la canta baila. Suena el cartel. Y toda la canta baila. Suena el cartel. En la caguela había una striptease. Quiero probar un poco de tu lipti. Quiero saber si sabe así como te ve. Porque te erizca cuando el baile te pellizca. Lo no duele. Quiero tenerte esta noche en mi cuarto, porque tu cuerpo me tienta y me excita Para que veas en mi lo que lanzo yo, así de fácil te atro Quiero tenerte esta noche en mi cuarto, quiero sentirte tu pecho y tu pecho Cuerpo con cuerpo, si te hace el efecto, y me demuestras con esto Puedes lucir con las ganas, que vivió tu fantasía Imaginándome en su cama, haciendo la mía Puedes lucir con las ganas, que es que perdiste la vergüenza Con una gana sin tensa, estaba descontrolada, la noche apenas comienza Llegó la hora, tu trago, tu tíbala, vale el odio, muerde la castilla A la sentirse como toda una mujer, y luego procede a la peria, se las daba en los problemas De la cagándula de candela, demuestrame lo que tienes tu antela Déjame ver si me despido, tu vestido es un estafo, para abrirte tu crecer Puedes lucir con las ganas, que vivió su fantasía Imaginándome en su cama, haciendo la mía Puedes lucir con las ganas, que es que perdiste la vergüenza Con una gana sin tensa, estaba descontrolada, la noche apenas comienza Ven, 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 ven Ves, baila para mí, chica, destruyeme, matame Yo sé que esta música tu cuerpo dinamita Y pronto la explosión con mi canción no te excita Quiero tenerte esta noche en mi cuarto, porque tu cuerpo en mi diente me excita Para que veas de mi lo que lanzo yo, así te pasas y te ato Quiero tenerte esta noche en mi cuarto, quiero sentirte en tu pecho, en mi pecho Digo cuerpo con cuerpo, ya siento el efecto, tu me demuestras con eso Esto es para las ladies que quieran danzar conmigo Entrar en escenario, ya y comienza a meniar Esto es para las ladies que quieran danzar conmigo Entrar en escenario, ya y comienza a meniar Esto es para, esto es para, esto es para, esto es para, esto es para gata que le gusta el bailar Esto es para, esto es para, esto es para, esto es para chale Esto es para, 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 esto Es pura meta, donde estas ti y en mi bandera es pura meta Chumarte donde solo queda es pura meta, pura meta, pura meta, pura meta Así que mami respeta, recuerda que te gastas kilomás para nada que nada Así que no se meta, si lo que mete es peca, tu sabes que yo aquí te trajo como princesa Pura meta con mi gana, que belleza la princesa Quítatela mini y al, quítatela, 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 quítatela Quítate el amaneal, tu huevo fenomenal En el otero, mujer, donde sea, como sea Quítate el especial, el corillo está en un gran chale Aquí se van a toa, a toa Quítate el amaneal, tu huevo fenomenal En el otero, mujer, donde sea, como sea Quítate el especial, el corillo está en un gran chale Aquí se van a toa, a toa Si tienen papilla, entonces me la llevo pa' la villa Por matemar, vamos a tener a stride We got it all, baby, so' ayer gasto, vi La pilla, limosina, botella fina, dinero Mucha fama, acceso a la cama Quítate el amaneal, el corillo está en un gran chale Aquí se van a toa, a toa Si ven y con suel Este es para la gata que le gusta el bailala Cuando yo le canto me tienes que ya que aña Tengo las herramientas pa' llevarse a cama No más digas tú que tú eres boja na' más Este es para la gata que le gusta el bailala Cuando yo le canto me tienes que ya que aña Tengo las herramientas pa' llevarse a cama No más digas tú que tú eres boja na' más Este es para la gata que le gusta el bailala Cuando yo le canto me tienes que ya que aña Ya tengo las herramientas pa' llevarte a cama, no más digas tú que tú eres poca, no más. Entra pa' la cata que le gusta el bailar, cuando yo le canto me tienes que ya bien. Ya tengo las herramientas pa' llevarte a cama, no más digas tú que tú eres poca, no más. Porque Lisa Love me dijo la Miquel. Porque Lisa Love me dijo la Miquel. Ok, a bum bum marihuana, bum bum marihuana, eso es lo que tiene que fumar las zapatas. Pa' que en el avión se me ponga bien bellaca, pa' que en el avión se me ponga bien bellaca. Darí, 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 oh, ¿qué te gusta más? Un botito monbrón. Darí, 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 oh, ¿qué te gusta más? Un botito monbrón. Una mano hacia el cielo y la otra por tenerla en el huevo. Una mano en la zona y la otra por tenerla. Una mano hacia el cielo y la otra por tenerla en el huevo. Una mano en la zona y la otra por tenerla en la chocha. Deja que la chica baile a fuego conmigo, ah, dancen, dancen, esto es pa' que bailen. Deja que la chica baile a fuego conmigo, ah, dancen, dancen, esto es pa' que bailen. Y he vuelto de nuevo, mujer, para hacerte brincar las tetas, 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 tetas. Y he vuelto, mujer, para hacerte brincar las tetas, tetas, tranquilo y en el cartel. Deja que la chica baile a fuego conmigo, ah, dancen, dancen, esto es pa' que bailen. Deja que la chica baile a fuego conmigo, ah, dancen, dancen, esto es pa' que bailen. Que vengo a poner my song, vuelvo otra vez, yo soy Frankie Boy. Vuelvo otra vez con algo nuevo, pa' que ma' men. Deja que la chica baile a fuego conmigo, ah, dancen, dancen, esto es pa' que bailen. Y he vuelto de nuevo, mujer, para hacerte brincar las tetas, 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 girl. Y he vuelto, mujer, para hacerte brincar las tetas, tetas, tranquilo y en el cartel. Trayendo música, baila, música que hable, variable, que haga que la que no coma cable. Esto es lo nuevo de tu nene, que suenen voces para que veas cómo te vienes, girl. Vuelve a fuego, salió el cartel, mueve la cabeza, mami, mueve los pies. Vuelve a fuego, dame media vuelta, vuelve Frankie Boy con música violenta, modern. Chicas, muevan, procedan, vuelven el manito, el mundo va a cantarle a las girls, modern. La chica se mueve con lo que canto, toma, toma, otro, mami, con lo que yo salgo. Coman, toman, muchos que hablaron que ahora vengo con el nuevo, tirando lírica a fuego para quemar. Primero te sigue el camero, mero, buscando paga, dinero. Fuego, fuego, sale de mí, bato, agujero, muchos me están buscando, aquí estoy. Dile que volvió Frankie Boy, díganle que primero yo, si no le digo que no. Dime quién mete dentro Frankie Boy, yo. Frankie Boy en los combates del cartel, Frankie Boy en el combate del cartel. Sé que no toleras verme vivo, y sé que lo que quieres es verme muerto, pero llego a su extremo. Verán como los quemo en mi infierno lírica a la neve, como un buen cantante se hace valer. Estoy en la cima y te veo pa' él. Es un esper y jugarte con fuego, lamentas porque luego. El discurso de los nazis era breve, así que esperen para que observen balas en relieve. Un magazine de rimas atrevidas, ando nebuliando por la cima. Es hora de arreglar cuentas, esta tormenta anda con sus herramientas. Esperando que hagas un intento, porque este sargento no vive del cuento. Vesta atento, dispara, y lleva acceso al olvido. Sacan los metales hoy, los enemigos donde están. Mueren en sangre fría, a todos les llegó el día. Yandel, dime a quién, no ha sido fiel al cartel. Sentir a mal desnivel, del cruel we sing. Prisis, sé que hacer de vidas crisis. Si atacan con la furia, y si el profesional sal, si tu rival te graban. El pronóstico de un golpe letal, algo confidencial que destruye tu fascia. Recuerda que este temporal convierte tu moral en algo vital para mi local. Fuerte potencial, uno a uno individual. Los mato, Yandel los mato. Sé que no toleras verme vivo, y sé que lo que quieres es verme muerto. Pero llego a su extremo. Verán como los quemo en mi infierno, en mi cara de ver. Como un buen cantante se hace valer. Estoy en mi cima y te veo caer. Es tu desespero y jugarte con fuego. Dame dos, no quiero luego. Yo, raperos. Llegaron Wisin y Yandel. Yo sé elegidos. Arcatel, matándolos yo. Dementes. Yomi. Blah. 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 Tino Rankin Me está el cero Como piensa Bolo La razón por la fuerza Respeta, Porque tengo Un vagón lleno de metro y escopeta Música, cosa que sale de mi mente Cantante en el momento y maleante De repente no pienso en nada Lo que quiero es tirar y la gente que me tira Poco a poco a acribillar Se la guían estos bichotes de juguete A mi tú no me vas a meter esos paquetes Solo tiro lirical y ya me estás llorando Imagínate cuando yo esté de frente disparando O mi AK, 47, aquí a tu vientre Jujío con el gatillo y mi sangre está caliente One, for all the frequencies, zombies hablando B2, de ganchas arrasan a los enemys 3, body que barrios a lo necesario Por la gla, con la maguega De ganchacha One, for all the frequencies, zombies hablando B2, de ganchas arrasan a los enemys 3, body que barrios a lo necesario Por la gla, con la maguega De ganchacha Traigo la letra al pare, bando que se pone mi mental A la instrumental, eso me deliris, que va como metal Como el maestro con las llamas, mixe, hue de nitro Como un psycho, el arco tráfico en mi pal Ahora comienzo con mi nitty, keep me fuerte y pacto No te hace falta droga porque te arrebato Tan solamente con la música que yo te canto Y si me tiran envidioso por ti no me brato Landers, Florida, voy trupando con mi mafia lago Misión es conectar los semis, tira los halagos Eso es su pago, recibir impacto con mi artefacto 30 muertos, quedan 10 en el desierto One, for all the frequencies, zombies hablando B2 De ganchas arrasan a los enemys 3, body que barrios a lo necesario Por la gla, con la maguega De ganchas One, for all the frequencies, zombies hablando B2 De ganchas arrasan a los enemys 3, body que barrios a lo necesario Por la gla, con la maguega De ganchas Dale socio, olvídate de eso Vamos a meterle en otro peine Dale, dale, tira otro peine Tira otro peine Te hablo claro socio Vámonos lejos Vámonos socio Hey yo, soy el Dante Peguero Hagan guachao al corillo que azota Little big man, brigante Rompelos roca Estoy cansado de esta gente que habla mierda Porque no lo cogemos y lo quitamos de una cuerda Para seguir con esto no hay que poner un pretexto Esto con afecto y con mi estilo bien correcto Vamos a sacarlo, a quervillarlos y a matarlo Extrategia militar no me incomoda pa' quemarlo Yo sé lo que tú sientes, tú sabes lo que yo siento Dos estilos criminales en las cuales yo te presento Hay tantas ratas y con mi trampa pongo el queso Para todos estos ratones mi veneno va en proceso Para poder limpiar el territorio que nos sirve Escopetas recortadas y la vereta ya está firme ¿A dónde están los que comentan que ya no se encuentran? Se esconden en la tierra, les remueve la conciencia Después que se acomodan te quieren quitar el sello Porque sube baja como la joroba de un camello Vamos a enseñarle a toda esta gente lo que es música Vamos a enseñarle a toda esta gente lo que quiero Vamos a enseñarle a todos estos chorros y hijueputas Que a la hora de la verdad somos unos pequeros Let's show these niggas how we do it with this music shit Let's show these fools they don't know what they're dealing with Let's show them all one by one they're gonna fall Guaranteed I'll take them all your niggas is fucking with a boss Con tanta acera la gente se sigue tropezando Y como quiera no hay manera de pararnos o de tumbarnos Y si es que acaso ellos se creen que a mi me sacan por el techo Con esto yo les meto por el pecho y los destrozo Vamos a ver quién es más poderoso en letra LVM y Roca suena contra la vereta Muchas porciones se dividen en fracciones Para luego darle duro a estos cabrones Aunque haya más provocaciones De esa me encargo con mi gente Aunque tenga que matar su pretendiente Y los trajes o de mi ambiente Vas a saber como es que esto se siente Como va la fuego cuando cruza por tu frente Vamos a enseñarle a toda esta gente lo que es música Vamos a enseñarle a toda esta gente lo que quiero Vamos a enseñarle a todos estos chorros y hijueputas Que a la hora de la verdad somos unos pequeros Let's show these niggas how we doing with this music shit Let's show these fools they don't know what to deal with Let's show them all one by one they're gonna fall Guaranteed I take them all your niggas fucking with a bar We can take it above the surface Big words that'll make you nervous Turn your whores into moments To the world that's picture perfect Remember that niggas is still carry gas Sporting a B hat Three finger dabs Whichever way you want it We can send a cat I'm hotter than Tabasco With the shining liquid grass So fuck them niggas talking shit I'm pulling tongues out of the asshole Take it deeper than a rabbit hole Let's show you what the real is There's no computer generated world This ain't the matron Niggas ain't ready I'm begging lyrically My shit is steady Hit them hard and steady Rock I got my left We never ready Physical weapon Manifest through bloods and rap sessions Preguntala peligro Who's the best in this profession Spit with aggression Tear the mic down into sections Verbal expressions I call it skills with a lesson Don't need attention I get enough when I ain't repping Ever cease connections I play the game with cruel intentions Vamos a enseñar a toda esta gente lo que es música Vamos a enseñar a toda esta gente lo que quiero Vamos a enseñar a toda esta gente lo que quiero Vamos a enseñar a toda estos chorros y huevosas Que a la hora de la verdad son unos pegueros Vamos a enseñar a toda esta gente lo que es música Vamos a enseñar a toda esta gente lo que quiero Vamos a enseñar a toda estos chorros y huevosas Que a la hora de la verdad son unos pegueros Yo, yo, nigga, what? Yeah, marron, yeah, 2G No quiero trucos, hablas claro Túmbame el picheo Deja el nebuleo Si no quieren tiroteo Yo hablo lo que veo y lo que vivo todos los días Yo fumo marihuana y a mí La policía me lo mama Yo tengo mil razones por mi fama He sufrido mucho y he vivido mucha drama Habla, mi pana Yo sé cómo se siente cuando lo tienes de frente Habiendo un velador pendiente Del puto bien caliente, federales y estatales Pero mis criminales son más profesionales Gradoado en la calle Criado en la del valle Santurce no me falle La perla con detalle Así me quieren Por lo que soy, por lo que doy Voy directo al Grammy hasta el día de hoy Y he bregao bien Cien por ciento de corazón Lo tiro al carete Mucho menos sin razón Como el Blue Demon Dejo mi enemigo en la mamona Lo mando a la lona Y con el banchi la godona Yo sigo en mi zona Con unas notas cabronas Yo brego a los puños Con cuchillos y con pistolas Ya nada me impresiona Porque tengo lo que quiero Mujer, hija, motora Marihuana y dinero A fuego Ligo, castillero Vasto loco Y pa' mi negra Yo tengo sexo como coco Yo no me desempoco Voy pa'lante y vuelvo encima Domingo la tarima Cuando yo tiro la rima Yo cambio como el clima De frío a caliente Pongo el fin entre mi gente Y arrebato en la piel ¿Dónde están todos los cangris? Aquí están ¿Dónde están todos los pichotes? Aquí están ¿Dónde están todos los gatti? Aquí están Aquí están Aquí están ¿Dónde están todos los cangris? Aquí están ¿Dónde están todos los pichotes? Aquí están ¿Dónde están todos los gatti? Aquí están Aquí están Aquí están Te presento el cartel Junto al carabina Vendiendo líricas como si fuera heroína fina Que se joda, voy pa' encima, me la guillo en la tarima Con solo una canción, ya estoy pisando la cima Llevo tiempo cantando la música que estoy tirando Mientras tanto, personas de Aarón estaban preguntando Si están debuleando, yo sigo atacando Cosas van pasando y yo sigo pensando Que estoy aborrecido, dame un gare Para el estrés que estoy al gare Tanta envidia me tiene con problemas mentales Dame un gare, para el estrés que estoy al gare Porque hay tanta policía y tantos federales ¿Dónde están todos los cangris? Aquí están ¿Dónde están todos los billotes? Aquí están ¿Dónde están todos los catis? Aquí están ¿Dónde están todos los cangris?